Depende de todo y de nada, pues está de la chingada, ¿no, compañeros? El tener que darme cuenta, compañeros, hasta dónde te puedo llevar una dependencia. Una dependencia emocional, güey. Una dependencia, en este caso, en el pinche alcoholismo, cabrón. El por qué llegas a depender de algo, de alguien, ¿no, compañeros? O sea, tengo que regresarme ciertos ayeres, güey, y empezar a detectar de dónde empezaron las dependencias de Sandra, compañeros. Pues una dependencia, güey, a todo y a nada, ¿no? Yo recuerdo que, pues antes dependía, cuando era pequeña, obviamente, de una mamá, de un papá, cabrón, de que me alimentara, de que me hiciera, de que me calzara. Pues eran dependencias sanas, pero hay dependencias insanas, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a ver las pinches dependencias insanas, güey, cuando ya te lleva a una dependencia emocional, cabrón, cuando ya sin eso no puedes vivir, güey, cuando ya sin eso tienes que buscar la pinche salida y no la encuentras, cabrón, ¿no? Yo tengo que recordar, compañeros, que, pues hace años atrás, güey, mi dependencia, pues, empezó con una familia, ¿no, cabrón? Mi familia, mis hijos, güey, una familia que yo formé, cabrón, esa familia toda bonita, güey, que yo quería, güey, porque en su momento dado no la había tenido. Entonces, obviamente, güey, yo soñaba con esa pinche familia de color de rosa, güey, que todos los domingos iban a los parques, cabrón, que iban, salían, paseaban, güey, porque yo no la tuve, güey. ¿Y yo qué era eso para mí? La dependencia, cabrón, de sentirte parte de alguien o parte de algo, güey, a Sandra le llegó a la edad de 15 años, ¿no, güey? Porque, pues, sus papás trabajaban, nunca estaban, güey, y al empezar a culpar hijo de su puta madre, el no hacerme responsable de mis pinches decisiones, tendeja, y me junto, güey, ma, me junto a la edad de 15 años, cabrón, con el amor de mi vida, ay, cosita. Márqueme, por favor. Sí, ¿no, cabrón? Me junto con el amor de mi vida, yo tuve como 20, ¿no? Pero, amores de mi vida. Fue el primero. Fue el primer amor de mi vida, compañeros, ¿no? Entonces, este... Me junto a la edad de 15 años, ¿no, cabrón? Hoy yo tenía una casita, güey, me gustaba cómo se veía, cabrón, recuerdo que no tenía ni madres, güey, pero yo hice mi casita hasta con guacales, cabrón, ni a la cena, hijo de su puta madre, de aliviar esa pinche uforia, cabrón, de decir, ah, hoy aquí sí ya yo digo, decido, cabrón, yo llamando, güey, ya mi mamá ya se me va a poner a lavar putos trastes a las 3 de la mañana, por querer salir, ni nada, ¿no? ¿Cuál, cabrón, no? Duró poco tiempo esa familia feliz, güey, esa casita rosa, cabrón, con la que Sandra soñaba, ¿no? Gracias, padre. Yo dependía de eso, ¿no, güey? En ese momento yo te puedo decir que esa era la dependencia que yo tenía para ser feliz. Yo tenía esa dependencia para ser feliz de una pareja, güey, que ella no estaba sola, cabrón, que ella tenía un apoyo, güey, ya tenía un respaldo por su puta madre. Después de, de, de esa casita feliz, güey, ¡Gracias! Y, por favor, cabrón,